Hola, estamos con Ana Polvorosa. Ana, ¿qué esperas del bar? Pues un peliculón, la verdad, sin ninguna duda. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Parece que es una peli de acción con muchísimo suspense, muchísima intriga y luego soy una fanática de Alex, o sea que sí, un peliculón, sin duda. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues estrenamos Pieles, bueno, ahora estrenamos en el Festival de Málaga, en sección oficial. Estrenamos en la Berlinale también y bueno, y las Chicas del Cable que se estrena el 28 de abril en Netflix y muy contenta, la verdad, con este proyecto. Un saludo enorme a Movist, ya sabéis que os quiero mucho.